¡Hace el calor, hombre! ¡Hace el calor, hombre! ¡Muchísimas gracias! ¡El traperro! ¡Increíble! ¡Qué es lo que se hace! ¡Ana a ti! ¡Ana a ti! ¡Cole! ¡Fa'n ira a paz! ¡Fa'n ira a paz! ¡ immuno es! ¡Fa'n ira a paz! ¡Me. ¡Fa'n ira a poucher! ¡Suscríbete! ¡M خ bestimmte pieces ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!